Muy buenas noches, Ema Torres, Evelyn Jiménez, público en casa. Nueva semana, nuevo mes y por supuesto que ya tenemos lista toda la información. Ya lo decía Ema, vaya sábado que nos pasamos viendo esa pelea del Canelo que para muchos ponen en duda su talento en el pugilismo, pero más adelante lo vamos a estar platicando. Y bueno, el TM Fútbol Club de cara a esta jornada número 8 dio a conocer su foto oficial con el trofeo del campeón. Más adelante no se lo pierdan. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, yo soy Mariam Ramírez y bienvenidos a esta media hora más de información y arrancamos con los deportes. Y es que ya lo mencionaba hace unos instantes en el saludo que este día en la cancha del Estadio Tamaulipas se dio a conocer ya la foto oficial. Colocados en el círculo central, por supuesto, tomando una sana distancia entre ellos. Una mitad porta el uniforme celeste y la otra, el uniforme orinero y esto es referente a la ciudad correspondiente en donde están ubicados. Así es como la Jaiba Brava dio a conocer esta foto oficial que sin duda alguna representa mucho para este equipo de dos ciudades y que bueno, estará defendiendo este trofeo de campeón. Y es por eso que el día de mañana visitará Avenados en partido correspondiente a la jornada número 8 del Guardianes Clausura. Y ya que hablamos de la Jaiba, viajamos en el tiempo para la Jaiba Brava de antaño. Es que recordamos un día como hoy, pero de hace recordamos aquella final de México 86 que al igual que la del Pro de 85, perdió la Jaiba Brava. Y bueno, continuamos, pero ahora en el fútbol internacional y es que desde hace tiempo se ha hablado acerca de la carrera de Giovanni Dos Santos que bueno, actualmente se encuentra ya en crisis. Su estado físico y futbolístico lo ha relegado a la banca del Club América. Veamos la siguiente nota. Hasta aquí la primera parte de los deportes. Yo soy Mariam Ramírez, vamos con mi compañera Emma Torres. Estamos de regreso en las noticias Tampico y es turno de ver la cápsula de contacto deportivo con lo más relevante del mundo del deporte en las últimas horas. Gracias, Julio Bañez, con todos los detalles del mundo deportivo. Ya lo mencionaba, yo soy Mariam Ramírez. Nos despedimos en este lunes, inicio de semana. No, sin antes agradecer a Bacerot Beauty Center por mi arreglo personal. Vamos contigo, Emma. Gracias, Emma, por invitarlos a que nos acompañen a lo largo de esta semana. Recuerden que mañana el TM Football Club juega la jornada número 8 en busca de sus cuatro puntos de visitantes. Así que mucha suerte, mañana estemos platicando el resultado.